Solicitan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que dejen sin efecto el veto del Presidente de la República para que cerca de 200 mil personas puedan votar con el DUI vencido. Argumentan que la ley únicamente demanda estar en el registro electoral y no habla de documentos vigentes. Por eso también piden que se declaren inconstitucional algunos artículos del Código Electoral. Tenemos que ir acorde a los requisitos que establece la misma Constitución. La vigencia establecida en el Código Electoral limita el derecho constitucional de ejercer el sufragio. Incluso ven intenciones políticas y electorales en la decisión del mandatario Salvador Sánchez Serín, aunque el Presidente argumentó que el veto da seguridad jurídica y transparencia al proceso democrático. A mí no me sorprende que en la época de guerra el partido del FMLN boicoteaba las elecciones. Hoy, que son partidos de gobierno, lo están boicoteando en una forma diplomática. También el FMLN argumentó en su momento que por ese tipo de prácticas, al no respetar el contrato con la empresa encargada, el Estado fue sancionado. Porque no importa la plata que se pueda gastar para que los alpadoreños vayan a votar, lo que nosotros necesitamos ahorita es el clamor del pueblo, qué es lo que ellos quieren, a qué gobernantes quieren llegar. La sala de lo constitucional podría definir la próxima semana si se vota o no con el DUI vencido. El documento serviría solamente para emitir el sufragio y no para trámites legales. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias.